México se durmió bajo las revoluciones y por poco le pegan un susto en un partido en el que tuvo a Paraguay abajo por 3 goles, pero terminó 4-2. Fue la segunda y última llamada a la Copa Oro, ya que su siguiente convocatoria el técnico definirá a los asistentes al torneo de la CONCACAF. Ayer en el Estadio Levi's el equipo mexicano se impuso con goles de Jonathan Dos Santos al minuto 6, un autogol de Gustavo Gómez al minuto 9, otro tanto de Javier Hernández al 24 y Luis Montes al 91. Por los guaraníes descontaron Hernández Pérez al 58 y Derlis González al 84. México pegó en las primeras tres oportunidades, en todas ellas con mucha colaboración paraguaya. El primer gol fue responsabilidad del defensor de la América, Bruno Valdés, quien al intentar cortar con la cabeza un trazo largo a Roberto Alvarado, terminó por ponerle un bombón a Jonathan, quien tuvo una de las definiciones más sencillas de su carrera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!